Saludos supervivientes, bienvenidos a Ringworld, bienvenidos a Ringworld 1.0 o lo que va a ser la versión 1.0 del juego, es decir la versión ya publicada por fin, ya va llegando al final el desarrollo de este juego, este título que conocemos desde hace ya bastante tiempo, de hecho varios años que llevamos jugando este juego así de manera de manera esporádica y muy buenos ratos que nos ha dado desde luego, pero como os digo todo llega a su fin en este caso, llega al fin el desarrollo del juego, pero el juego por supuesto podrá seguir dándonos un montón de buenos momentos y bueno aquí estamos para echarle un vistazo a esa versión 1.0 de este título, como os digo que bueno llevamos jugando ya una buena cantidad de tiempo y que bueno pues a pesar de tener sus cosas, sus pequeñas taras incluso y cosas quizás no demasiado bien diseñadas, el juego la verdad es que es super entretenido para aquellos que no lo conozcáis, lo podéis encontrar fácilmente en Steam y bueno consiste o lo podríamos categorizar como un juego de construcción y estrategia, construcción y gestión si lo queréis o las tres cosas a la vez realmente, no habría ningún problema y bueno pues en él tú tienes una serie de colonos, en este caso empezamos con tres, inicio clásico de una partida en Ringworld, tres colonos que caen en este planeta del que no conocen nada, simplemente ha explotado la nave en la que viajaban y se ven aquí pues completamente abandonados y van a tener que buscarse las habichuelas como buenamente puedan y bueno en eso consiste, vas construyendo tu base, vas defendiendo la de los distintos ataques que te manda el juego, también llegan animales salvajes que intentan devorarte, robots asesinos, comerciantes que quieren timarte y bueno también gente buena que quiere ayudarte y llevarse bien contigo, por supuesto no todo es malo en Ringworld pero en general todo suele hacerte un poco a la puñeta, digamos que el juego es bastante cruel con el jugador muchas veces pero bueno en el buen sentido, bueno vamos a empezar construyendo nuestra base inicial, un sitio donde al menos pasar la noche antes de decidir qué hacer al día siguiente y vamos a colocar entonces unos cuantos lugares así para dormir, que queden bien juntitos para que se puedan dar calor unos a otros nuestros protagonistas, en este caso es Steven que es un agente que creo que ya lo teníamos por aquí, pero antes era calvo, creo recordar, pero bueno no tenía esta melena tan ochentera, tenemos también a Aiko que es Serif y a James que es un Seif que será lo que sea, el juego lo tengo en inglés porque al ser la versión todavía, en fin que están todavía retocando cosas, no está completamente traducida la versión 1.0, el juego sí, el juego está completamente traducido pero hay ciertas partes que todavía están un poco ahí a medias, bien, tenemos ya todo el mundo preparando la casa inicial, lo que va a ser nuestro pequeño cobertizo y poco a poco ya se van encargando de las diferentes tareas, Aiko está, bueno pues, construyendo como si no hubiera un mañán, lo cual me parece perfecto y de hecho vamos a pedirles también que quiten todas las plantas de aquí dentro, que no podemos tener el interior de nuestra casa llena de cacharros, como veis el aspecto de los iconos de muchos muebles y demás historias ha cambiado, ahora se ve un poquito más bonito, ya que el juego como os digo está ya en su etapa final, final de desarrollo, a partir de ahora ya serán updates y arreglar bugs, pero en cuanto a feature clave no va a cambiar mucho más, aunque bueno, cierto es que tampoco lleva cambiando mucho en los últimos tiempos, ya desde hace un tiempo esta parte ya no incorpora muchas cosas importantes, pero también claro, porque en las últimas iteraciones sobre cualquier juego, pues ya nos incluye mucho contenido realmente. ¿Qué pone por aquí? Nada, que tenemos ya la zona determinada para sacar plantas, bueno, para cortar árboles y vamos a intentar revisar qué tareas tienen nuestros colonos. Por cierto, este hombre pone aquí que está picando, imagino que me marca esto, pues no sé exactamente por qué, pero bueno, quizás porque no se le da demasiado bien y lo tenemos asignado a esa tarea. En principio todos deberían ser doctores de momento, bueno, quizás mejor dejamos a este que es un poco decente, todos tienen que ser pacientes y todos tienen que dedicarse a luchar contra incendios, perfecto. En cuanto a handle, esto es para los temas de los animales, no me interesa, guarden, todos podrían ser guarden perfectamente, básicos son cosas como apagar incender interruptores, así que se lo puede hacer cualquiera. De momento, bueno, pues con eso tendríamos para ir tirando, pero no parece que estén construyendo el techo del edificio cuando sí que deberían. Quizás tengamos que colocar más horas de trabajo para que no anden por aquí vagueando de estas maneras. Steven además ha decidido, que es la mejor de las ideas, echarse una siesta al lado de un oso. Yo creo que no es tan buena idea, pero bueno, en fin, habrá que ver qué van haciendo. En cuanto al resto, también, hombre, hay que atender las necesidades de los colonos y entre esas necesidades está también, aparte de comer y dormir, el poder divertirse. Así que vamos a buscar algo que podamos construirles. Por ejemplo, un pequeño juego de la herradura para que puedan aquí estar tirando esos hierros y pasando un rato entretenido. Steven que está encargándose de picar, pero quizás ahora mismo la minería es lo que menos me interesa. Preferiría que estuvieran haciendo otras cosas. Construir no estaría mal que esta tipa se encargara de ello, pero tiene una habilidad de uno, que es poquísimo. Realmente, la única que vale para esto es Eiko, que se está pegando una paliza terrible. Por lo tanto, quizás hay que quitarle otras tareas, como por ejemplo la caza, aunque es la mejor tiradora que tenemos. Cierto es que de aquí no hace prácticamente nada y luego se encarga simplemente de limpiar y de llevar material como el resto. Bueno, poco a poco vamos teniendo nuestra base. Ya tenemos al menos un cobertizo, un chamizo donde poder meternos y no dormir al raso. Lo cual ya es algo, también os digo. Y en cuanto consigamos un poquito de madera podremos empezar a pensar en colocarnos unas cuantas camas. Quizás durante un par de días tendrán que dormir así. También tendríamos que construirnos una cocina y por supuesto empezar a investigar, porque tienes tecnologías que puedes ir desbloqueando. En este caso, como no tenemos ninguna mesa de investigación, no puedo investigar nada, pero al menos conocemos la electricidad y el aire acondicionado. Así que al menos podremos colocar un sitio donde almacenar la comida sin que se estropee. ¿Qué sitio podría ser ese? Porque esto va a ser un poco el centro de nuestra base, al menos de momento. Veremos si nos expandimos hacia algún otro lugar. Quizás por aquí arriba no estaría mal. Y por cierto, hostioso que está aquí rugiendo, la verdad que me da muy mala espina. Quizás tengamos que respetarlo de momento, pero en cualquier momento se puede cabrear y comerse a uno de nuestros colonos. Y de hecho el mono Finn yo no lo dejaría por ahí correteando mucho. Quizás no estaría mal colocar una zona para animales y que Finn no se saliera de ahí. De hecho, creo que lo suyo sería colocar una zona para que durmieran los animales, que duerma aquí dentro de la casa, porque si no al final va a venir cualquier alimaña, se lo va a comer. Y bueno, pues nuestros colonos se van a enfadar mucho, porque su querida mascota, su querido mono mascota, su mayor mono, pues ha muerto. Bien, vamos a colocar una ampliación de nuestra base. Como decíamos, necesitamos un sitio donde almacenar la comida y también un sitio donde cultivar. No veo por aquí tierra oscura. La tierra así de un color más oscuro es la mejor para cultivar, pero no veo yo por aquí nada que ni siquiera se le asemeje. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es buscar simplemente un sitio donde plantar una cocina y una despensa, así como algún tipo de comedor no estaría mal. Y esa cocina barra despensa yo creo que puede ser perfectamente esta parte de aquí arriba. E iremos tirando con esto. De momento va a ser una base así bastante sencillita. Ya sabéis cómo nos gusta construir, así que seguiremos con la misma pauta de siempre. Pero aunque en este caso, como veis, no tenemos montañas donde meternos. Bueno, eclipse, primer evento de la partida. Ya estamos con este tipo de cosas. Por cierto, estaba viendo al oso acercarse mucho al mono. Yo creo que se lo iba a comer. Y de hecho ha ido a comerse una ardilla. Así que no ha pillado al mono de casualidad. Este mono quizás no estaría mal dejarlo en el interior todo el tiempo, porque veo que se lo van a merendar y no quiero que se coman a nuestro mono. A ver cuánto nos dura. Yo creo que poco, porque los monos no sé hasta qué puntos son útiles. Es algo que, no sé, los quieras entrenar para robar pequeños ítems. No creo que sirva para muchísimo más. En fin, una puerta de madera. Vamos a ponerla por aquí. Otra puerta de madera por aquí. Y quizás alguna otra haría falta, pero de momento tiraremos con esto. ¿Qué vamos a hacer más? Creo que estaría bien empezar a colocar una zona de agricultura. Y esa zona de agricultura puede estar aquí perfectamente. Vamos a colocar aquí un área de siembra. Aunque quizás, como somos solamente tres, y va a ser complicado cultivar nada mucho más grande que esto. Vamos a colocar un par de zonas de seis por cuatro. Bueno, cuatro en general. O tres. Vamos a empezar con tres, venga. Y vamos a intentar plantar, en este caso, patatas. Vamos a plantar también arroz, que quizás es una de las cosas así más básicas. Y aquí vamos a plantar, pues qué sé yo, de lo que hay en esta zona, uno hillroot no estaría mal. Aunque no tenemos a nadie con suficiente habilidad para plantar esto. Así que, mala suerte. Nos tocará tirar de otra cosa. Maíz, quizás. Maíz produce una gran cantidad de, como deciros, de comida. Pero no tenemos a nadie que tampoco pueda plantar ni tan siquiera fresas. Tenemos a todo el mundo bastante pobre en esta rama. Pero bueno, quizás maíz. Venga, pues maíz. Entonces, pues ahí tenemos patatas, arroz y maíz. Eso va a ser nuestro sustento por el momento. Pero también podríamos intentar sacar vallas del bosque, por ejemplo. Por aquí veo un par de arbustos que nos pueden servir. Aquí también hay planta medicinal silvestre que podemos utilizar. Así que intentaremos recogerla, a ver qué podemos hacer el eclipse. Esperemos que no dure mucho, porque necesite un poquito de luz. Y tenemos riesgo de que alguien se nos vuelva loco. En este caso, Steven. No llevamos aquí ni un día. Y ya está el hombre que se sube por las paredes. A ver, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué te ocurre? Vamos a buscar en salud. Nada. En necesidades. Está en un barracón. No le gusta el lugar. Está oscuro. Ha dormido en el suelo. Bueno, ha dormido en el frío. Está el hombre, bueno, está todo enfadado. ¿Por qué? Pues porque es un blando. Básicamente por eso. ¿Qué podríamos hacer en este caso? Quizás colocar algún tipo de antorcha para que tengan un poquito de luz en el interior. Y no estén tan cabreados. Pues bueno, podría ser. Podría ser una opción. Poner alguna que otra antorcha. Y aunque por supuesto, quizás hay que empezar a producir electricidad con una turbina de viento. Pues no lo veo mal. Que por cierto, o han aumentado el tamaño de las turbinas. O algo así han hecho. Porque esto ocupa una barbaridad. Y de hecho la voy a colocar aquí, justo donde están los cultivos. Porque donde están los cultivos no va a crecer nada, a fin de cuentas. Porque vamos a plantarnos otras cosas allí. Y el problema es que quizás me toque mover el cultivo un poquito de sitio. Muy posiblemente nos toque hacer eso, la verdad. La verdad es que sí. De hecho vamos a ponerlo aquí. Y este cultivo, esta zona de cultivo, la vamos a eliminar. Y colocar una nueva. Venga, nueva zona de cultivo. Eso es, Growing Zone. Vamos a ponerla, por ejemplo, justamente en esta parte. Y con esto yo creo que tenemos suficiente para plantar aquí unas buenas mazorcas. Es suficiente. Es poco a poco ya van terminando esta parte. Genial, esto va a ser nuestro comedor. También tendremos que colocar, como deciros, habitaciones individuales para la gente. Para que no se nos cabren mucho. E incluso, pues hombre, unas bonitas camas no sería mala cosa. El problema es dónde colocamos las camas. Pues de momento vamos a ponerles una cama por aquí, otra y otra. A ver si con esto dejan de quejarse que está Steven, el hombre. Bueno, que todo le molesta, ¿no? No le parece suficiente haber sobrevivido al accidente de la nave. A que explotara y solamente pudieran escapar ellos tres de los cientos y cientos que perecieron en el accidente. Pues a él parece que no le es suficiente, ¿no? La fortuna que ha tenido. En fin, colocamos un poquito ya de luz. Un poquito de una antorcha dentro de este lugar. Y al menos ya tienen las dichosas camas. Por lo tanto, van a poder dormir al menos calentitos. Pues más o menos esta noche. Quizás alguna fogata en el interior para dar un poco más de calor a la zona no estaría mal. Pero bueno, en el momento que tiren con lo que hay. No tenemos... Bueno, sí que tenemos a alguien dedicándose a la agricultura. Y quizás no estaría mal que todos, absolutamente todos, se dedicaran a plantar realmente. Así que vamos a poner todos en plantar. Aunque Aiko no es que sea especialmente buena en este tema. Pero oye, con la práctica se aprende. Así que mira, que les enseñe quien más sepa de los tres que se ponga con ellos y les enseñe. Y quizás es una cosa que no estaría mal, aunque no creo que la habíamos incorporada ya a estas alturas. El tema de que haya como un training, ¿no? Que tú puedas hacer que se transmite el conocimiento. Que no todo sea prueba y error. Por cierto, un animal loco. En este caso, un mapache salvaje ha aparecido. Tendremos que acabar con él. Y para ello, pues bueno, primer combate de la serie, ¿no? Encontré un mapache. Quizás no es lo más épico del mundo. Pero, oye, es un mapache agresivo. Por lo tanto, vamos a mandar a todo el mundo que se coloque por aquí. Posiciones de combate. Y vamos a ir a por ese mapache. También, por cierto, tendremos que colocar un lugar para destripar animales y demás. Pero bueno, ya lo iremos haciendo. A ver, ¿dónde está el mapache asesino? Ahí llega. O sea, que por cierto, en este mapa tenemos un río bastante grande y una carretera que cruza de lado a lado. Quizás veamos aparecer alguna caravana. ¿Tenéis las armas equipadas? No, ninguno tenéis armas. Así que corred corriendo para adentro. Que no habéis cogido el arma ninguno. Y al mono todavía se lo va a acabar comiendo. Venga, por suerte hemos conseguido dejar atrás al racún y al mapache. Y vosotros ya podéis equiparos con las armas. En cuanto a personaje, tú tienes shooting 3. Así que te voy a equipar esto. Y Steven es bueno cuerpo a cuerpo. Así que a ti te equipo el cuchillo. Venga, pues Steven te va a tocar a ti empezar. Ya que llevas el cuchillo vas a intentar atacar al mapache. De hecho, ya se está marchando. Pues ahí está. Al final no ha sido para tanto. Ha sido bastante sencillo acabar con él. Así que venga, todo el mundo ya podéis descansar. Ya no tenéis que preocuparos de que ningún mapache os muerda. Aunque Steven sí que se ha llevado algún pequeño bocado. Pero bueno, espero que no sea gran cosa. Simplemente nada. Un rasguño de los dientes de este tipo. Bien, necesitamos un lugar donde poder guardar cadáveres. Por raro que parezca, cadáveres de animales en este caso. Y ese stockpile va a ser, por ejemplo, esta zona. Vamos a poner, de hecho... Toda esta zona debería ser la despensa. Vamos a decirle que aquí no guarden nada. Y que solamente metan comida y medicina. En este caso, que es lo que me interesa guardar justamente en este lado. Además de quizás algún tipo de sustancia estupefaciente si es que conseguimos alguna. Y en cuanto a recursos, también necesitamos, como se dice... Bueno, cuerpos, es lo que necesitamos aquí, de animales. Eso es. Bueno, pues con esto ya lo tendríamos. Ahora simplemente es cuestión de esperar a que alguno de ellos se decida a levantarse y a recoger al mapache. También necesitamos, por supuesto, dos cosas muy importantes. Dentro de los muebles, dentro de la zona de producción, necesitamos la mesa del carnicero y la mesa del cocinero. Necesitamos un sitio para destripar y un sitio para cocinar. Ahora bien, ¿qué vamos a utilizar para cocinar? Yo creo que deberíamos emplear, en este caso, electricidad probablemente. Pero ahora mismo, pues no tengo ni tan siquiera construido el dichoso molino. Así que habrá que esperar a que nuestros colonos se pongan las pilas. Veo por aquí un lobo que puede darnos algún que otro problema. La fauna salvaje es muy peligrosa en este juego. Hay que tener mucho cuidado con ellos. Pero bueno, nada que debamos preocuparnos mucho. No dice el juego que necesitamos defensas. Bueno, las tendremos dentro de poco. Y a esta gente vamos a decirle que dejen de tratarlos con medicina de la cara, que utilicen yerbajos. Que total, tampoco creo que pase nada. Y vamos a guardarnos las medicinas buenas para casos en los que de verdad haga falta. Total, tiene un rasguño. No me gastes la medicina cara para eso. Y vamos a decirles también que intenten recolectar algunas plantas salvajes, plantas medicinales, que nos pueden ser muy útiles. Bien, Steven ya está acuerdado por completo. Simplemente está tumbado en la cama porque le apetece, porque es un vago, básicamente. Y también porque se ha hecho un poquito tarde ayer. En cuanto al resto, pues nada, además ya están ahí insultándose. Aquí hay un par de ellos que no se llevan especialmente bien. Steven y James, o Steven y Aiko creo que es, se llevan un poquito a matar. Pero bueno, en fin, que se apañen. Me da bastante igual. Mientras tanto, una manada de rinocerontes aparecen por aquí. Quizás podríamos cazar a alguno de ellos para vender su piel y también para comer su carne, evidentemente. Que producen una buena cantidad. Y también tendríamos que empezar a quitar árboles que haya por aquí porque el molino de viento no funciona bien si tiene obstáculos. Lo hemos puesto aquí porque al tener los cultivos va a ser bastante fácil mantener la zona libre de árboles y pedruscos para que el molino produzca lo que tiene que producir. Y por cierto, ya tenemos al mapache aquí en la despensa. Quizás podríamos quitarle a alguien el trabajo de agricultura. Quizás a Aiko no se le da especialmente bien, pero tampoco se le da bien... Bueno, sí que tiene para construir, pero ¿esto qué necesita? Necesita simplemente madera. Madera que no tenemos y sí que tenemos madera. Y esto necesita un montón de aparatos que tampoco tengo por aquí. Lo que no sé es qué puñetas hace jugando. Debería estar dedicándose a construir qué es lo que tiene que hacer. Aparte del molino, casi que prefiero que empiece por el otro chisme, pero bueno, ahí lo tenemos encima. La mongola de ella acaba de fallar la construcción, así que ha perdido lo que estaba haciendo. Ha perdido parte del material y ahora tendrá que empezar de nuevo. Pues fantástico, lo que hacía falta. Ha roto un componente encima. Como nos sobran, vas y rompes uno. Pero bueno, hay un yacimiento cerca, creo recordar, así que podremos ir a buscarlo. De hecho, lo tenemos justamente aquí. En fin, tenemos ya el molino. Pues ahí está, como veis, ha cambiado bastante el aspecto del molino. Ahora aparece una especie de picadora de carne gigante. Ojalá lo fuera, pero no. No es una picadora de carne, es un molino de viento. Necesitamos entonces cables. Cables para llevar la electricidad por esta zona. Vamos a intentar hacerlo por aquí. Y hombre, no quiero meterlo por encima de los cultivos. Un tema estético principalmente. Lo ponemos así y así. Ahí lo tendríamos. Esto ya en cuanto lo construyan, tendremos ya todo conectado. Y bueno, pues podrán empezar a cocinar. Y también esperemos que alguien se encargue de la dichosa mesa del carnicero. ¿Qué necesitamos además en esta zona? Pues algo de refrigeración para que la nevera sea una nevera de verdad. Por lo tanto, vamos a colocar aquí este aparato. Ahora mismo tenemos un fantástico molino de viento produciendo electricidad que nadie utiliza. Con lo cual, pues es maravilloso todo, estupendísimo. ¿Tenemos algún otro material para recoger cerca? Pues seguramente. Pero con esta niebla, con este clima tan poco apacible que tenemos actualmente, difícilmente vamos a ver nada. Sí que es cierto que necesitaríamos mandar picar alguna zona donde haya metal cerca. Más que nada para tener material suficiente para construir. Que ahora mismo, pues no andamos muy sobrados, ¿no? Que digamos, por aquí no tenemos nada, un montón de peñascos y de piedras. Por aquí hay una sala donde posiblemente haya mecanoides, así que no me acercaré mucho por si acaso. Y por aquí tampoco hay gran cosa. Componentes que son muy importantes, pero no es lo que necesito ahora mismo. Necesito buscar acero. Necesitamos encontrar sitio donde poder extraer ese mineral tan importante para hacer, en fin, estructuras. Bueno, cualquier cosa que necesite tecnología, pues requiere de ese acero. Vamos a estar acá de aquí entonces, a ver si poco a poco podemos irlo picando. No está muy lejos, aunque sí es cierto que tienen que darse un buen paseíto. El tema es que no tengo a nadie ahora mismo picando. Nadie está encargándose de ese tema. Así que tendremos que colocar a estos dos, bueno, en este caso a Steven. Y vamos a quitarle a Steven entonces el tema de cultivar, que se quede solamente James y él se va a encargar de cocinar. En fin, muchas tareas me parece a mí que tenemos para Steven. Steven, al cual vamos a pedirle entonces que se coloque aquí una de construir, bueno, de sacar una comida sencilla. Vamos a decirle hasta tener una cierta cantidad. Y esa cantidad pues va a ser al menos, pues yo creo que unas 25 para una colonia como esta es suficiente. Y aquí vamos a decirle que añadan una, que es despiezar criatura y que la hagan siempre. Siempre que tengan una criatura para despiezar, que se pongan con ello. Ahora bien, ¿quién lo va a hacer? Pues en teoría el cocinero que yo recuerde. Bueno, James, se piensa que deberíais darle un nombre a vuestra facción. ¿Y cuál debería ser ese nombre? Easter Cofundlior y la ciudad de Laston. Bueno, pues habría que ver qué nombre le damos a esto. Ya sabéis que normalmente no le pongo nombres a estas historias, que me da bastante igual la existencia de estos tipos. Y que simplemente los dejo vivir y ya está, ¿no? Les vamos guiando un poco, pero que ellos construyeron su propia historia, a mí sinceramente, como se quieran llamar, me da bastante igual. Bueno, Steven ya empieza a descuartizar el mapache. Y aquí sacamos una bonita piel. Bueno, han cambiado el icono, ya no es ese manchurrón feo. Y por cierto, bueno, un animal loco. Un localher se ha vuelto, una liebre se ha vuelto loca y decide atacarte. La liebre asesina de los caballeros de la mesa cuadrada. Quién sabe, habrá que tener cuidado, no siendo que intente devorarnos o alguien le intente cortar el cuello. Pero por si las moscas, no estaría mal mandar a alguien. Por cierto, se ha unido Henderson y no me había dado ni cuenta que se ha unido un nuevo colono. Y es este, un campesino llamado Henderson, ha llegado y se ha unido a la colonia. Ah, sí, porque sí, dice que es un experto en explosivos. Vale, pues genial, bienvenida a la familia. Yo no me había dado cuenta que te habías unido. La verdad que estaba absorto con otras cosas como para andar preocupándome de tu miserable existencia. Así que vamos a intentar colocar entonces la cama que necesitas. Porque digo yo que querrás dormir en caliente. Por lo tanto, te coloco una camita y pista. Bien, Steven, amigo, te toca volver a sacar el cuchillo. Tienes que luchar contra una fiera salvaje que está aquí. Es justamente esta liebre. Mira, la carne viene a nosotros. El tema es que la voy a dar muchas vueltas. No sé yo qué demonios querrá hacer. Y ahí está, ahí llega Steven con su cuchillo y no le ha dado ninguna opción. Ya que Steven, además, es un experto en artes marciales. Y ha sabido, bueno, pues asestar ese golpe fatal a la liebre justo a tiempo. En fin, este juego ya sabéis cómo es y las cosas tan ridículas que tiene. Pero es que es así, o sea, es intencionado. Bueno, vamos a cortar las plantas de esta sala. No quiero tener plantas aquí en una zona donde no corresponde. Y también otra cosa que necesitamos, o que vamos a ir necesitando, es una mesa. Aunque sea una mesa pequeñita, esta de uno por dos me parece suficiente para ir empezando. Vamos a colocarla, por ejemplo, por aquí. Y también, por supuesto, unas cuantas sillas de madera para nuestros colonos, ya que no les gusta comer de pie. Si en algún momento, bueno, si ocurre que tienen que comer de pie y están un poquito cabreados, pues puede ser la gota que colme el vaso para que agarren un cuchillo jamonero y emprendan una serie de matanzas en la colonia. Cosa que, como os digo, pasa más a menudo de lo que pudiera parecer. Bien, esto tenemos que hacer que baje la temperatura de esta sala. Vamos a bajarlo como objetivo a menos 9. Vamos a poner menos 19 si hace falta. Y esto debería hacer bajar esta temperatura lo suficiente como para que aquí tengamos una especie de congelador. Cierto es que tener una antorcha en una nevera es un poco extraño. Pero para eso podemos sustituirlo, por ejemplo, por una lámpara eléctrica y ya está. ¿Qué necesitamos ahora? Pues una sala de baterías. ¿Dónde la vamos a colocar? Pues ahí está el problema, ahí está el dilema. ¿Dónde podemos hacerlo? Pues realmente donde queramos. No hay nada que nos obligue a ponerlo en uno u otro sitio. Pero quizás aquí arriba no sea un mal lugar. El problema es que estando tan cerca de la zona de la cocina puede acabar esto un desastre. Aún así vamos a intentar poner una pequeña sala, una sala de baterías por aquí. E iremos haciendo crecer nuestra pequeña colonia poco a poco. Lo bueno de la sala de baterías es que no tenemos por qué entrar allí muy a menudo. Simplemente cuando haga falta hacer alguna reparación. Por lo tanto empezaremos a construir y pista. Bien, tenemos unas cuantas pieles. Quizás tener una zona de producción, por ejemplo, para el... ¿Cómo se llama? Leches. Pues para el eléctrico, ¿cómo se llama? El sastre, eso es. El sastre. No estaría mal. Tenemos uno para trabajar a mano. Otro eléctrico. Yo creo que el eléctrico lo podemos poner perfectamente. No creo que sea ningún problema. Así que vamos a colocarlo por aquí. Y ahí está. Bueno, por suerte ya nuestros colonos ya van a poder empezar a comer sentados. Van a poder reunirse cada mañana a la mesa. Y eso, oye, pues no está mal. Que puedan estar tranquilamente desayunando juntos, conociéndose un poco. Ya que, oye, pues cuando conoces a tus compañeros, cuando convives con ellos y, oye, de verdad tienes algún contacto, pues las posibilidades de que surjan rencillas, en fin, y cosas así. Si comportamientos poco, como deciros, poco amigables, pues se reduce un montón. Por lo tanto, daremos que se conozcan, aunque como os digo, algunos parece que se llevan ya un poco mal de entrada, ¿no? Pero bueno, vamos a buscar. Necesitamos baterías. Necesitamos unas cuantas baterías para que esto funcione. Pero creo que no tenemos para colocarlas. Pues no, no encuentro yo ninguna cosa que tenga pinta de batería, si os digo la verdad, por aquí. Lo cual me parece raro, salvo que tengamos que investigarlas. Que puede ser que me hayan metido nuevo y no lo descarto. La verdad que no lo descarto para nada. Necesitamos entonces también una zona de investigación. Vamos a colocarla entonces aquí en la sala principal, que va a ser el único sitio, bueno, la única sala que tendremos ahora mismo para estas cosas. Y aquí esta especie de almacén barra barracones, pues ya los iremos transformando en algo más elegante según vaya pasando el tiempo, ¿no? Ya que tendremos que colocarles habitaciones y demás historias. ¿Dónde podemos colocar las habitaciones? Pues bueno, hay una manera muy fácil de expandir la base. Y una vez que tienes las zonas comunes, en sentido contrario, empiezas a hacer crecer los barracones y ya está. Y es posiblemente lo que hagamos para dejarle a esta gente un poco de hueco. Ahora bien, ¿qué tipo de pasillo queremos? ¿De tres unidades o de cuatro? Yo creo que va a ser de cuatro porque va a ser un pasillo principal y no quiero que estén aquí apelotonados de mala manera. Tendríamos una, esto por aquí, y el pasillo otro, bueno, la otra parte del pasillo iría por aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Que nos estamos quedando sin madera. Por lo tanto, tendremos que empezar a cortar más árboles, a talar todos los que encontremos por aquí, ya que nuestra base necesita, bueno, pues material de construcción y ahora mismo no lo tenemos. Por suerte, ya hemos ido sacando algo de comida. La carne de la liebre y del mapache ha servido para mantener esto, en fin, para sacar unos cuantos filetes al menos. Así que al menos de hambre no van a morir. Eso sí, tampoco es que tengan una comida muy apetecible por el momento. Pero bueno, menos es nada, ¿no? Que no se quejen. Ahí tenemos a Steven y a James diseñando juntos, se une Enderson. Enderson que no he mirado ni qué habilidades tiene. Pues es incapaz de hacer labores básicas, pues porque sí, es artista, es intelectual, le gustan las plantas. Bueno, al menos tengo a alguien que se puede dedicar a la agricultura, lo cual no está mal tampoco, ¿eh? Vamos a ponerlo en esto. Minería también está, tiene interés, cortar plantas también le interesa. Le coloco esa acción, arte me da igual, investigación pues ahora mismo casi que tan bien. Pero bueno, en algún momento tendremos que investigar algo. Por cierto, tendríamos que colocar también alguna receta, algo para hacer en la mesa del sastre. Y por ejemplo, pues alguna, algún sombrero de vaquero quizás sería interesante. Vamos a buscar Cowboy Hat, también tenemos el Bowler. Y vamos a hacer un Bowler quizás, pero el tema es que creo que no tengo matica suficiente. Vamos a empezar con los sombreros de Cowboy que son siempre interesantes. ¿Cuántos vamos a hacer? Pues si somos cuatro, vamos a hacer cuatro sombreros de Cowboy con el cuero que hemos ido consiguiendo. Con el cuero de la liebre y del mapache, vamos a intentar hacernos un bonito sombrero. Y como veis ya tenemos el tema de las investigaciones, así que podremos empezar. Bueno, Henderson está bastante enfadado. ¿Qué te pasa? A ver, ¿qué te ocurre? Necesidades. Está en un sitio, en un barracón. Le han molestado mientras dormía tres veces. No le gusta lo que ve y está empapado, lo cual le quita un poquito de humor, pero poco. Bueno, en cuanto entre dentro y se caliente un poquito, ya se contentará. Esta gente, la verdad, es que es un poquito crica, ¿no? Para la situación tan chunga que tienen realmente, porque no tienen una situación sencilla. La verdad que son muy, muy, muy quejicas. Por cierto, aquí le hemos puesto que esto sea prioridad normal. Vamos a poner en este otro prioridad crítica para que lleven aquí cuanto antes la mercancía, porque es mucho mejor que tengamos guardada la medicina y la comida en el congelador, que es donde tiene que estar, básicamente. Y en cuanto a investigaciones, vamos a ver qué podemos colocar e investigar. En este caso, las baterías yo creo que es lo que más necesitamos. Por cierto, el oso se pasea por aquí regando con su sangre las plantas, aunque todo el mundo sabe que los geranios crecen mucho mejor con sangre de ojo, sino, de ojo no, perdón, de oso, sino preguntarle a vuestra abuela, que seguro que os dice lo mismo. En cuanto al resto, necesitamos construir más y mejor y más rápido, así que vamos a intentar mandar que saquen por aquí estas, eso es, estas paredes y que vayan preparando lo que van a ser las habitaciones. ¿Cómo de grandes van a ser estas habitaciones? Pues bueno, no hace falta que sean muy grandes, pero hombre, también quiero colocarlos en una habitación en la que puedan estar a gusto, ¿no? Por ejemplo, una, dos, tres, bueno, creo que unas seis unidades va a ser lo que le coloque. Eso es, así de grandes van a ser las habitaciones de los colonos, ya que tampoco son muchos y no va a ser muy complicado mantener esto, bueno, pues, en fin, funcionando, ¿no? Y así al menos podremos colocarles adornos y que estén un poquito más contentos que con los señoritos que son aquí los amigos, pues como para andar colocándoles una habitación pequeña. Pero bueno, serán cosas que posiblemente veamos ya en siguientes episodios, en este nos hemos quedado ya sin tiempo, no quiero hacer capítulos especialmente largos. Y una cosa que sí quería comentaros es que creo que el juego sí que le han dado un retoque en la parte visual porque noto como los colores y todo mucho más definido, ¿no? Como que ya han hecho un esfuerzo extra porque se vea mucho mejor, o esa impresión me ha dado a mí, igual que los efectos de luz y las sombras, aunque en un juego que es casi completamente 2D, es un poco rara la combinación, ¿no? De sombras suaves, más sombras duras que tiene, más luces y demás historias. La verdad es que se me hace un poco raro de ver, pero que no quiere decir que esté mal. Por mi parte, entonces, nada más que añadir, por cierto, Aiko se acaba de emparedar ella solita, que sabéis cómo le gusta a estos personajes el encerrarse solos, es una cosa que les motiva, les pone muchísimo, parece ser, según tengo entendido. Y, como os digo, le colocaremos un par de puertas y ya está. Por cierto, primer sombrero de vaquero que lleva Anderson y James, lo que quiere decir que ahora sí ya estamos en una partida de Ringworld, de verdad, porque ya tenemos los dos primeros sombreros de vaquero. Por mi parte, nada más que añadir, nos veremos en próximos capítulos. Y hasta pronto.